Mami de Swagged, la insuperable A mi me encanta que juegues Llamo a una mierita, tu sabes que no le pago Que caras, suerte toca fuego Y de la cuenta de la mesa Que ya yo tengo mal de trago en la cabeza Suele mi lobo conmigo, yo soy tu jueza Yo quiero que me tardes con delicadeza Que cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apego A él le gusta como me meneo Preventa y el perro lo noqueo Y cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apego A él le gusta como me meneo Preventa y el perro lo noqueo Dale pa' lo oscuro Lo duro ya me... ¡Gracias!